Y te da pena, te da pena que esas tradiciones de los pueblos de tantísimos años, pues que se pierden. Tradición generacional con más de cinco siglos de historia a la despierta del Rosario de la Aurora, congrega cada año a miles de devotos agrupaciones de la comarca de la Vega Baja y del Bajo Vinalopo como Santa Pola o Crevillente. Y te da pena, te da pena, te da pena, te da pena.